Tomando jugo sin popote Porque hay que cuidar a los animalitos del mar ¡Eres un grandísimo estúpido! Un hombre bautizó a su hijo, Jesucristo Hitler Amigo o enemigo Paracelso Zeppelin ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Antes Juego original Expansión 1 Expansión 2 ¡Su puta madre! ¡Toma todo mi dinero! Ahora Juego original Bonus pre-reserva DLC 1 DLC 2 DLC 3 DLC 4 Y DLC 5 El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero Charles, el mundo no es el mismo de antes Con mods Ahora tengo el poder absoluto y me la vedan No manes Soltero El macho Cielos, ¡qué macizo! Casado ¡Qué bien con el perro! Divorciado Oye tú, animal, ¿le compraste el traje al niño? Simón, ya se lo compré A las 4 Es la pastorela ¿La pasto qué? Dime ¿Qué se siente ser un dios? ¿Conoces a una tal Arlet? Tengo un problema ¿Conoces a una tal Mariana? Bueno, tengo dos problemas ¿Apagaste el frijol? Bueno, tengo muchos problemas Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ocho de cada diez gatos prefieren whiskas Los otros dos comen hamburguesas Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Fue al baño Prendió un cigarrillo Se tiró un pedo Y voló medio barrio ¡Esta perra está loca! Puto El que lo lea Creo que el estafador resultó estafado Desputo El que lo lea Los niños necesitan a un héroe Mira lo que hiciste, Barry Un estudio demuestra que ducharse a diario produce que el nepe se vaya encogiendo Otaku Esta información vale millones Perro, soy discapacitado, hagan sus preguntas Cuando te enfermas ¿Vas al hospital o al mecán? No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza El macho Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Cuando la teacher pone cinco actividades en el examen ¡Ja, ja! ¿Eso es todo lo que tienes? Pero toma diez preguntas en oral No, pero gracias por preguntar Tenías que decirlo Hombre buscó cita por Tinder Y terminó saliendo con una trisnopor A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Murió Grumpy Cat El gato de rostro malhumorado Que inspiró miles de memes ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡A erstmal casa! ¡A uh! ¡Ahhh! ¡AAAAA ustí! ¡A même! ¡Ahhh! ¡orgúmería! La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Con honor hasta el final Lo siento, me pasé de tristeza ¡Exactamente! Me voy a bañar y no me digas a ver A ver Cuando haces un momo en la clase Podría ser el fin del hombre araña ¡Esta perra está loca! ¡Qué poca! ¡Es lo que existe! Pero el profe no te lo borra ¡Qué buen servicio! ¡Qué agradable sujeto! Cuando ves que alguien se le acerca a tu crush con un ramo de flores ¡Ese compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! Y al final se terminan besando ¡¿Pero qué ha pasado?! ¡Jol! ¡Agua fría! El bot que pudo pasar del captcha ¿Qué? ¡Soy yo! ¡Aquí te haré de todo mamacita! ¡Esta se atrae a las chicas! ¡Lol! ¡Ya valió! Podría ser el fin del hombre araña Se parece a mí Pero no es mi padre Es mi vecino Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Cuando tu jefa te regañaba Por sacar 7 en el examen Será una basura para ti Pero para mí es una genialidad Cuando tu borrador está tan sucio Que raya Te convertiste en aquello que juraste destruir Un muchacho de 15 Se hizo pasar por una chica De 14 en Tinder Situó a un pedófilo En un estacionamiento Y lo cagó a golpes Disfrazado de Spiderman Mi manera es la manera de los dioses ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Esto se atrae a las chicas! ¡Diablos Spiderman! Ahí está tu héroe ¿Con qué Shusha agarra la liana a Tarzan Si con ambas manos Tiene sostenida a la ruca? La aprieta con las nalgas Eso tiene sentido para mí ¿What? Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡A tu Shusha agarra! El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Mi manera es la manera De los dioses ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Lo hiciste? Sí Perdóname, pequeño ¿A qué costo? Me he encontrado este fajo de billetes Señor, qué suerte tienen algunos Ruego al propietario se ponga en contacto conmigo Para devolverle la goma elástica Eres grande, Drake Cuando tu mamá te pregunta cinturón o chancla ¡Sorpréndeme! Pero te saca los papeles de adopción ¿Pero qué ha pasado? Me utilizaste, Drake Cuando tu amigo tiene Spotify Premium Pero lo usa para escuchar requetón Tú no mereces ese poder Leo Paredes A ver ¿Qué dice acá? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Ah! ¡Sos gracioso! ¡Pelotudo! Pues sí, güey No mames La NASA Alerta por inminente colisión de asteroides sobre la Tierra ¡Vamos a morir todos! Nada me puede malir sal ¡Mano, tú estás pendejo! ¿Qué hijo? Los que ven los Simpsons Sí, entendí la referencia Ella no te ama Pero yo sí Te ha enviado una solicitud de amistad Uy, sí, ya está muy creíble No seas tan crédulo, McFly Si adivinas qué animal es, serás mi novia Un caballo ¡Epa! ¿Qué diste? Iphone X Soy fan de este hombre Aquí Huawei P30 Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Cuando te preguntan ¿Cómo le haces para dormir a las 2 a.m. Y despertar a las 5 a.m.? Debes tener músculos en los ojos Ohana significa metanfetamina Saigo a la fija Bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones Y siempre fumando motos Madres, qué perturbador El macho Los señalamientos Orale este carnal Solo te habla cuando necesita un favor Cuando el profe te quería quitar un punto Pero ya tenía cero Disparame, yo ya estoy muerto El infinito simboliza un reloj de arena de costado Y por eso nunca se acaba Hablando ruso Cuando le temes a la inyección Pero la chica que te gusta está mirando Que no te vea llorar así Cuatro ojos Y con ninguno te presto atención Te la rifaste, Fernando Yo probando cada uno de los juguetes de la tienda Para ver cuál me llevo El güey de la sex shop ¡Ay! ¡Oh my god! Qué loco La vecina me quiere golpear Porque me encontró besándome con su hija Resulta que tenía seis años Les juro que me dijo que tenía 18 ¿Quién lo hubiera dicho? Sí, sí, díselo el juez rosadito ¿Ya es toda güey? Oh si me encanta el repollo en el hoyo Repollo, 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 repollo Como no tengo pollo Necesito subir repollo Mucha gente lo critica Pero a mí solo me excita ¡Excitante!